Ya estamos con Gerardo Milman, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual por la oposición. Gracias por venir, Gerardo. No, ché, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, arranquemos no con tema adornación, con tema candidatura, sino con lo que fue un virtual lanzamiento de campaña que fue el programa de Marcelo Tinelli. Vos estuviste crítico por eso. ¿Qué te pareció esa escenografía, ese espectáculo? No, yo no tengo críticas con que los candidatos o cualquiera vaya a un programa invitado. La verdad es que no. Ahora, creo que ese no es el lugar donde se debate política. Yo la crítica que le decía Massa es que él pedía el debate político en un programa de entretenimiento. Me parece que justamente la política, que tiene que ver con la vida cotidiana de los ciudadanos argentinos, es un lugar muy serio que requiere un espacio serio de debate. Margarita Stolizer, por supuesto, dijo que Tinelli invisibilizó a los demás candidatos. ¿Eso va por la misma línea ahí? Bueno, obviamente. Un programa que tiene 36 puntos de rating le permite llegar a los candidatos a un sector popular. Porque inclusive, justamente me dedico a eso, al ser director del AFSCA, la aparición de Tinelli no solo es que ocupa una parte importante del rating, sino que además agrega público. Hay público que empieza a encender el televisor porque quiere ese tipo de entretenimientos. Entonces, con otro tipo de programas no se llega a ese público que tenía apagado el televisor o hacía otra cosa en ese momento. Y le da mucha visibilidad. Hemos tenido, sin ninguna duda, campañas electorales donde la participación de algún candidato o alguna frase cómica de algún candidato ha implicado que se hiciera popular. Sin ninguna duda, a quienes van les permite tener mayor popularidad y a quienes no van les quita esa posibilidad. Ahora, después hay una discusión si es el lugar adecuado para ir a hacer política. Bueno, esa es una discusión mucho más interesante. ¿Y qué crees? Que no, que uno puede ir a hacer entretenimiento. Yo no cuestiono quiénes van, la verdad es que no. Ahora, quienes van tratando de hacer un aprovechamiento político, a mí me parece que no está bueno. Ahora, quienes van para entretener al público como parte del entretenimiento que es ese programa, bienvenido sea. Ahora, vos mencionabas recién el caso de, sin nombrarlo, de Francisco de Narváez en 2009, con el Alí Calicate, el Votame Votate, etc. Si Tinelli fuese una expresión tan cabal de construcción de un candidato y ese 2009 no fue un voto castigo al frente para la victoria por disgusto de la sociedad, no se hubiese fumado en seis meses la candidatura a Narváez. Quiero decir, me da la sensación que eso puede llegar a transformarte en popular, pero no construye un candidato el programa. No, lo que no construye es una propuesta sólida, digamos, en definitiva, para resolver los problemas. La candidatura de Narváez en esa campaña fue una candidatura proponiendo cosas como si fuese a ocupar un cargo ejecutivo. Terminó siendo legislador y la verdad, yo tengo la experiencia de haber sido legislador, ustedes van a tener un legislador acá, el rol del legislador es otro que el del ejecutivo, no desprecio ni uno ni otro, pero las soluciones que uno puede encontrar son diferentes. Entonces, si se hicieron promesas, digamos, hagamos un plan, digamos, tenemos un plan, que después no se podían llevar a la práctica porque no habían sido electos para eso. Y entonces, no iba a las sesiones, no presentaba proyectos, pero tenía un plan. No es excluyente igual de Narváez, me acuerdo de Alfonso Prat-Gay, que tenía una campaña que era un senador para gobernar, era la campaña que había tenido Prat-Gay. Bueno, pero hablando concretamente del espacio de Margarita Stolviser, Gerardo, ¿qué espacio va a pelear Margarita Stolviser ahí, digamos? Porque uno ve que el peronismo, una expresión más popular o como le quieras llamar, puede estar en el frente para la victoria, otra parte con Sergio Massa, una parte de la centro-derecha o toda con Macri. ¿Dónde roba votos, Margarita? Bueno, la verdad es que nosotros intentamos representar un sector que es justamente los principales candidatos que estuvieron en el programa de Tineri, según las encuestas, no nos representan o no representan el sector de la sociedad. Ese sector de la sociedad puede ser más chico, más grande, en definitiva eso lo va a resolver el día de la elección, en octubre. Así que a nosotros no nos preocupa, sí, por supuesto las encuestas se utilizan, pero nosotros vamos por un electorado que esté a la centro-izquierda, que tenga, la palabra progresista está un poco devaluada porque todo el mundo, pero justamente que crean el progreso de determinados sectores sociales que puedan aspirar, digamos, y bajo dos preceptos centrales, que uno es la de esencia, nosotros creemos que a pesar de que a veces la gente no lo vincula con sus problemas cotidianos, la inseguridad, la falta de empleo, los problemas económicos, las rutas que en definitiva no se hacen con presupuestos que están y no se ejecutan, muchos de los problemas de los ciudadanos, los tomógrafos que no están en los hospitales, tienen que ver con la corrupción. Entonces, ese es uno de los pilares nuestros, es la esencia. Y el otro es la igualdad, porque creemos en una sociedad más igualitaria. Digamos, las sociedades que evolucionan bien no son las más ricas, sino donde la pirámide entre el que menos gana y el que más gana se acorta. O el Gini, ¿no? El coeficiente Gini. Digamos, se acorta. Esas son las sociedades que se evalúan en el mundo como las sociedades donde se vive mejor, en Canadá, en los países nórdicos. Cuando uno ve y cuando se hacen encuestas acerca de dónde se vive mejor, aparecen esas ciudades y esos países. ¿Qué ocurre en esos lugares? Justamente, las diferencias sociales son más cortas. Tener un barrio cerrado detrás de una villa miseria, cuando uno sale, autos importados y del otro lado no tiene nada, eso genera violencia social. Eso no significa que seamos delincuentes los que no estamos dentro del barrio privado o seamos delincuentes los que estamos dentro del barrio privado, sino que genera un enojo social que hace que la sociedad esté más violenta. Y eso es lo que hoy vimos en Argentina. Probablemente los índices de delito, que no se muestran, que no se conocen, no sean los peores del mundo. Lo que pasa es que los argentinos nos comparamos con nuestro propio pasado. Entonces, si uno recurre al interior de la provincia de Buenos Aires, va a encontrar esos bancos de cemento en las cuadras, donde la gente al atardecer se juntaba en la señora a tomar mate y a charlar. Bueno, nadie se anima hoy a sentarse en esos bancos, están vacíos. ¿Por qué? Porque si se compara con el pasado, la sociedad se ha vuelto violenta. Gerardo, ¿el GEN qué vislumbra en el escenario de cara a las generales de octubre de 2015? Bueno, nosotros vislumbramos un escenario político donde se perfilan candidatos que son muy similares, que pueden intentar querer representar cosas distintas en sus bases electorales, pero nosotros justamente creemos que hay un rol de la política que tiene que estar, que es la docencia. Uno tiene que explicar qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, con qué recursos. Y nosotros lo que vemos es que hay una discusión de colores, una discusión de eslóganes, una discusión de caras en los afiches que están photoshopeadas, que están tocadas y que no representan la realidad. O sea, bueno, esa ficción es la que genera frustraciones en los argentinos. Hemos visto muchos procesos exitosos, pero que al final la ciudadanía siente que después del proceso exitoso o durante el proceso exitoso, no encuentra, en definitiva, satisfechas sus demandas. Y nosotros podemos tardar más, podemos tardar menos, ojalá que tardemos menos, pero nuestra mirada justamente es, bueno, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Uruguay, lo mismo que pasa en Brasil, son propuestas que se consolidan a lo largo del tiempo con ideas muy claras y muy nítidas para resolver los problemas. Los problemas, el diagnóstico, a veces se habla de firmar acuerdos de política de Estado y todos vamos a estar de acuerdo en que hay que resolver la inseguridad, todos estamos de acuerdo en que queremos una educación de calidad, que queremos una salud universal, que queremos buena infraestructura, que no tengan problemas de corte de luz ni de gas en el invierno. Todos en eso vamos a estar de acuerdo. El problema es cómo se resuelve y de dónde salen los recursos para resolver eso, digamos. Ahora, Gerardo, ahora nos metemos un segundo antes de irnos con el tema de Fight, ¿no? Pero nombrás a Chile, o a Brasil, cualquiera de los dos. El otro día hablaba con un diputado del PRO que me decía, en Chile vos comprás una casa, te dan un crédito a 30 años, 4%. Le digo, cierto, acá es imposible para la clase media, menos para los sectores populares, comprarse una casa, digamos. Y los alquileres son leoninos y nadie los controla. Ahora, en Chile tenés una educación que ya vimos lo que pasó, no voy a contar nada nuevo. ¿Es un tema de prioridades más que de desigualdades? No, Chile es una sociedad desigual, ¿eh? No ha resuelto el problema de desigualdad. La desigualdad es un problema de América Latina. Claro. Te hablé cuando te dije los países que he tomado como ejemplo. La propia presidenta, cuando hablaba de sus ejemplos, hablaba de Canadá o de Australia, digamos, o habló de Alemania en algún momento. Obviamente, yo estoy hablando de cosas posibles en el mediano o corto plazo que son las que pasan en la región, digamos. Uno tiene que aspirar a más. El horizonte es una línea que se ve, pero a la cual nunca se llega. Uno siempre tiene que caminar más. En definitiva, Chile es una sociedad desigual, pero viene tratando de achicar. En el tema educativo también tiene problemas. Tiene una universidad que no es lo suficientemente abarcativa de todos los que quieren ingresar a la universidad. Ha tenido marchas estudiantiles fenomenales. Bueno, hoy esos sectores que han marchado de manera muy nítida hace pocos años en las calles de Santiago, hoy son parte del gobierno, digamos. Entonces, tendrán la oportunidad de modificar su política educativa. ¿Qué opinas entonces de esta situación que se está dando de la Comisión de Juicio Político? No tienen los dos tercios del kirchnerismo para formalizarlo, pero igual se votó que se abra la investigación. Parece que institucionalmente eso no tiene un carril, pero Fay sigue teniendo 97 años y hoy fue después de un mes y medio a la Corte Suprema. Hay dos escenarios, me parece. La verdad es que creo, sin ninguna duda, es que me parece que lo que el gobierno intenta es generar una vacante en la Corte. Si eso se hace, como no tiene el número para hacer un juicio político, si hubiera dos tercios estaríamos viendo un juicio político, se utiliza un mecanismo de presión sobre el juez. Me parece que no va a funcionar, honestamente creo que eso no va a funcionar, no tiene asidero legal, para poder, lo ha dicho el propio periodista Horacio Barbisky, que lo ha dicho el domingo cuando escribió su nota, que cuestiona al juez Fay por su edad, pero dice que hay que iniciar un juicio político para poder sustanciar la instancia de la prueba. Pero el gobierno sabe que no tiene, para iniciar un juicio político necesita los dos tercios y no los tiene. De manera tal que hay una utilización, porque además si se va a llevar una investigación en la Comisión de Juicio Político acerca de la salud, capaz que lo tenía que haber hecho la Comisión de Salud, porque honestamente no sé cuál es el expertise que tienen los legisladores de la Comisión de Juicio Político. Capaz que lo tienen, pero no me parece que sea el lugar adecuado. Yo digo, porque me parece, en la Cámara de Diputados hay un legislador que ha sido fruto de un delito y ha tenido una invalidez muy importante. No puede firmar los proyectos, pero presenta proyectos, da quórum, lo llevan, participa. A nadie se le hubiese ocurrido pedirle... No, pero ese legislador yo lo entrevisté varias veces y está más lúcido que nosotros. Pero yo no sé si, bueno, ¿sabés que si el juez del FAE no está lúcido? No, no, por eso digo, pero él lo demuestra. Es una afirmación. No, no, pero por eso digo, yo no digo que el FAE no se puede corroborar. El FAE no tiene por qué dar entrevistas, porque hay una... La larga jurisprudencia de que dice que los jueces se valoran por sus fallos. Y entonces lo que hay que hacer es leer los fallos y ver si son fallos consistentes o no. Me parece que esa es la situación, digamos. La Constitución con la cual juró FAE no tenía el límite de los 75 años. Entonces tenía un derecho adquirido anterior a la Constitución Nacional. ¿Podemos discutir si nos gustan jueces del 97 y no nos gustan? No, yo no soy particularmente alguien que se puede definir como republicano o institucionalista, con lo cual, si él está en condiciones de ejercerlo, sea él o si nuestro presidente tuviese 97 años, ningún problema. Lo que me llama la atención es que la Corte es un lugar que se rige por ahí, por principios republicanos. Y el tipo antirepublicano, el kirchnerista, el que vulnera las instituciones, el abolicionista, fue el que cuando se cumplió la Constitución, a los 75 años se fue, y FAE sigue ahí, y la oposición parece no querer ver si está en condiciones o no de ejercer la magistratura. Yo pregunto como ciudadano, ¿no hay un derecho al ciudadano de saber si ese juez que decide sobre derechos humanos, laborales, todo, está en condiciones o no? Eso lo ves a través de los fallos. Si los fallos son consistentes o no. Porque es la manera en la que se expresan los jueces. Los jueces no tienen que hacer campaña. Pero sabemos cómo se hacen las salchillas. Puedes firmar, Gerardo, y no leer el fallo. ¿O vos creés que esos 32 fallos que recibe la Corte por día, un juez de esas está en condiciones de elaborarlo? Debería estar. Debería estar. Debería estar, para eso están ahí, digamos. Deberían estar, digamos, y para eso fueron electos. Ahora, la diferencia entre Zaffaroni y el juez FAE, insisto, es que juraban con dos constituciones distintas. El juez Zaffaroni juró con una constitución, que tenía un artículo que decía que se tendría que jubilar a los 75, y cumplió con esa constitución. Y el juez FAE juró con una constitución donde los jueces eran vitalicios, los jueces de la Corte. Hay una diferencia, y había dos constituciones. Pero tuvo que hacer un fallo para... Una acordada. Sí, porque había quienes interpretaban de una manera y interpretaban de otra. ¿Quién le tocaba interpretar? A la Corte. Y la Corte lo interpretó. Gerardo, gracias. No, a ustedes. Gerardo Milman, director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, estuvo aquí en Criaturas Salvajes. Momento de un corte y ya regresamos con más Criaturas Salvajes, por supuesto. ¡Gracias!